El día de hoy vamos a estudiar artículos definidos aquí en St. Chris Darwin School. Artículos definidos. En español hay dos tipos de artículos. Los artículos definidos y los artículos indefinidos. Los artículos definidos, como su nombre lo dice, definen el objeto, definen de qué estamos hablando. Para ese ejemplo como la mesa. La mesa. El artículo la usamos para indicar el objeto. La mesa. Tenemos, por ejemplo, el lapiceo. El lapiceo. El masculino. Ok, ¿por qué subrayo el artículo acá y la terminación? El artículo y la terminación. Los subrayo porque reconocemos de esta forma si la palabra es masculina o femenina. La mesa. Cuando la palabra termina en ad normalmente no se refiere a una palabra femenina. Cuando termina ad normalmente se refiere a una palabra masculina. Entonces usamos los artículos la y el para indicar los objetos. La mesa. El lapicero. Y el caso de plural sería las mesas y los lapiceros. Si la clase fuera en inglés diríamos como alguien si queremos buscar la traducción. En inglés. Significamos. The table. The head. The head. The head holes. Get that. Pins. ¡Lista! 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 ¡Lista!